Cuba Información América Latina vive un plan golpista no convencional contra los gobiernos progresistas. Un nuevo plan cóndor para reimplantar el neoliberalismo, ya no mediante dictaduras militares, sino a través del poder combinado de los grandes medios, los empresariados nacionales, los partidos de derecha y los gobiernos de las grandes potencias. Este plan cóndor implica un ataque directo a la economía y los aparatos productivos de algunos países. Afectar a las fuentes de financiación de los programas sociales, base de apoyo popular de los gobiernos progresistas y provocar el desabastecimiento de productos básicos son sus principales objetivos. La violencia armada y los atentados contra líderes populares también están dentro de la estrategia. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras o del joven diputado Robert Serra en Venezuela son solo dos ejemplos. Objetivos, eliminar liderazgos en los movimientos populares y partidos de izquierda y sembrar la desmoralización y el miedo en las bases. El financiamiento desde el gobierno de Estados Unidos y otros de partidos y ONGs opositoras también es clave en esta guerra no convencional. Desde estos actores políticos se ha conseguido movilizar a una parte de la juventud de clase media que hoy es punta de lanza de las protestas de derecha. Los medios, después, convertirán los actos de violencia de calle en síntoma del descontento social, señal del caos económico o prueba de la represión policial. Y es que, si hay un actor que sobresale en este nuevo plan Cóndor para América Latina, ese es el poder mediático. Constantes campañas informativas criminalizan a los gobiernos de izquierda y una catarata de noticias de alto impacto influyen en importantes sectores de la población, provocando temor, hastío y, finalmente, su posesionamiento político. Los medios hoy, en el actual plan Cóndor neoliberal, son los milicos golpistas de los años 70. Hay que tenerlo bien claro y actuar en consecuencia.